Hola, te doy la bienvenida al mundo accesible. Espero que disfrutes en mi canal. Aquí te voy a enseñar a hacer cosas con un iPhone, con un teléfono con sistema Android, utilizando Talbac y VoiceOver. También te enseñaré a utilizar cosas de Windows e incluso haremos cosas chulas como gameplays de audiojuegos o juegos accesibles, aunque también se vean en pantalla. Y también aprenderemos a hacer cosas para ti, como un tono para el móvil de tu canción preferida, ya sea con un iPhone o con un Android. Pero vamos a empezar con lo que voy a enseñar hoy. Vamos a jugar a un juego de iOS, solamente para iOS, ¿de acuerdo? Android no lo tiene, de la empresa Blindfold Games, que en mi opinión es muy buena. Y es el juego de Mil Millas. Estos juegos están en inglés, pero yo te traduciré lo que dirá para que tú puedas jugar solo. ¡Empecemos! Airs Travelcarts. Pulsa dos veces para abrir. ¡Vamos a abrirlo! Aviso. Airs Travelcarts quiere enviarte notificaciones. Ah, estas notificaciones nunca las he entendido muy bien. Yo le doy a OK, pero también podéis decirle que no. Eso como queráis. Las no permitir botón. Airs Travelcarts. Bueno, aquí estamos en el menú. Esto es What's New. O sea, aquí te dice las cosas nuevas que hace el juego. Yo no sé mucho inglés. Sé lo básico. Así que utilizo el traductor de Google y pego lo que me diga para saber qué novedades tiene. Tres, uno, cuatro. Yo voy a saltarme esto, ¿de acuerdo? Voy a dar a Skip. Skip botón. Damos dos veces. Vale, estos son otros juegos de la empresa. Vamos a navegar un poquito para que veáis. También os los enseñaré. There are some new games in Airs Fortuny Wheel. La ruleta de la fortuna. Este es una pasada. Seguro que te gusta. Airs Slots. Slots. Este no lo he utilizado porque creo que es de pago. No tengo idea. Airs Crossword. Hay puzles, crucigramas. Hay incluso un juego de braille. Y uno de conducir. Esta empresa tiene muchísimos y son una pasada. Aunque estén en inglés, te sirve para practicar un poquito. Vamos a saltarnos esto porque quiero empezar ya. Airs. There are skip botón. Airs Travel Cards Main Menu. Bien, esto te dice que estás en el menú principal. Vamos a navegar un poquito y te voy a explicar, bueno, para qué sirven las opciones. Road Trip 700.000. Vale, esto es el viaje de 700 millas en vez de de 1.000 millas. Yo he jugado al de 1.000. Como ves, está seleccionado. Road Trip 1.200 millas. Vale, esto es, bueno, 1.200 millas. Road Trip 1.500 millas. 1.500. Road Trip 2.000 millas. 2.000. Vale, Car Game. Esto no sé muy bien para qué es. Current Game Scores Button. Ah, esta es la puntuación que sacas. Aquí puedes verla. Help Button. Esto es Help, Ayuda. Settings. Y esto es Configuración. Es para configurar la voz que quieres que te hable, porque la voz en inglés será otra, no será esta que estás oyendo. Pero navegaremos más tranquilamente en otro vídeo. Vamos a empezar a hacer uno de 700 millas, para que sea más cortito. Voy a navegar rápido. Vamos a hacerlo. Pulso dos veces. De acuerdo. Vale, las cartas las he estado repartiendo. Muy bien. Primero, vamos... Voy a explicarte todo lo que acabas de decir, ¿de acuerdo? Porque seguro que vas a querer saberlo. Te dice que te quedan nueve moneditas. Las moneditas no son gratis. Cuando se te acaban las moneditas, desgraciadamente, si no pagas no podrás jugar más. Después, te dice que juegas con Dave. O sea, con la máquina. No es un oponente real. La música está muy chula, ¿eh? Después, también te dice que puedes... Bueno, te ha dicho las cartas que tienes tú. Y se ha oído cómo ha repartido las cartas, básicamente. Vamos a buscar la carta Go para arrancar el coche. ¿De acuerdo? A ver si la tenemos. Porque a veces no la tenemos. Nueva rueda. 75 millas. ¡Go! ¡Aquí hay una! Vamos a darle dos veces con el dedo, ¿bien? Vale, te dice que has robado una carta de la baraja. Vamos a darle a Go, que quiero arrancar el coche. Dos veces, con un dedo. ¡Bien! A ver qué hace Dave. Vale, él ha jugado lo mismo que nosotros. Es nuestro turno. Vamos a jugar. Voy a bajar un poquito esto. Vale. Yo voy a jugar 100 millas. Voy a darle aquí dos veces a 100, que es 100. Vale, eso es que ha robado una carta. La va a robar automáticamente. Vale, vamos a darle... 100. ¿Y si dejamos sin gasolina al contrincante? Mira, dale a esta. Esto es sin gasolina. Vamos a darle a ver qué pasa. Lo hemos dejado sin gasolina. Es un contratiempo para él. Dave played speed limit on you. Oh. Creo que él me ha puesto velocidad limitada. Ahora no puedo jugar una de 100. A ver qué hay aquí. Voy a robar. Oh, voy a tener que descartar. Así te enseño cómo se hace. 100. Como quiero descartar esta carta de 100, doy tres veces con un dedo. Tres con un dedo. Un, dos, tres. La hemos descartado. De toca a Dave. Oh, ha conseguido gasolina. Bueno, también le podemos parar. Voy a robar. Roba dándole a cualquier carta. Aquí tengo gasolina. Reparar. 75 millas. Nueva rueda. 75 millas. Como estoy limitada no puedo jugar ninguna. Voy a descartar una de estas. ¿Recuerdas cómo era? Tres veces con un dedo. La has descartado. Le toca a Dave. ¡Ha jugado go! Tenemos que hacer que no pueda seguir. Voy a robar. Robo. Vale. Consigo una de 100. Voy a hacer que pare. Esta no. Que es de 75. Reparar tampoco. No tenemos el coche accidentado. 100 tampoco porque estamos limitados. ¡Stop! Vamos a darle aquí. Dos veces con un dedo. De acuerdo. Le roba a Dave. Yo robo. Roba dando dos veces a cualquier carta de la mano. ¿De acuerdo? Lo hace automáticamente. Sigo limitada. Le roba 75 de la mano. Ahora selecciona una carta de tu mano para jugar o jugar. 100. 75. 100. Más gas. Sigo limitada. 100. Voy a descartar 100. Tres veces con un dedo. Le toca a Dave. Dave descartó más gas. Ha descartado una carta de más gasolina, ¿vale? Voy a darle a robar. Bueno, a robar. Voy a dar dos veces para robar. Esta carta es muy buena. ¿Sabes qué vamos a hacer cuando el de a go? Vamos a darle a crash. ¿Significa chocar? ¿Esto es para que tenga un problemita? Voy a descartar. Bueno, también os voy a enseñar. Voy a ver a cuánto estoy limitada. Porque a lo mejor no estoy limitada a 50 y puedo darle. Bien, ¿ves el choque dice? Dice que no puedes jugar con esto porque estás limitado a 50. Entonces vamos a darle tres veces para descartar esto. Porque no la queremos. Tres veces con un dedo. Dave roba. Y ha descartado una carta de reparar. Robo. ¡Ah, tengo una de 25! Podemos jugarla. Vamos a buscarla. 25, aquí está. Dos veces para jugar la carta. ¡Hemos avanzado! Le toca a Dave. Descarta una carta de nueva rueda. Robo. Vale, sin gasolina. A ver... Descarta una de 75. ¿Recuerdas cómo era? Tres veces con un dedo. Le toca a Dave. Descarta nueva rueda. Robo. ¿Te acuerdas cómo se roba? Pulsa dos veces en la pantalla. Esta carta la necesitamos. Es final de límite. Si le damos, podemos hacer 100 sin problema porque ya no estará limitado. Vamos a buscarla. Esto es sin gasolina. No lo quiero. Esta. Dale dos veces con un dedo para jugarla. Bien, ya podemos seguir. Le toca a Dave. Oh, no. Dave juega Power Repairs. Te explico. Si juegas esta carta, creo que ya no puedes... Creo que si le das a esta carta, nadie puede utilizar Crash contra ti. Porque estará siempre arreglado. Vale, vamos a ver qué cartas tenemos. Sin gasolina. Choque. Bien, vamos a darle a esta. Por cierto, ¿oís ese Ding que hace? Mirad, lo pongo otra vez. Esto es que puedes jugar la carta y puedes darle dos veces. Voy a darle. Vale, eso es que he robado 100. Porque al darle he robado. Vamos a darle, ¿no? Avancemos 100 millas. ¿Te toca a Dave? Y... Tira una de 75. Robo. Dos veces. Con un dedo en la pantalla. Vale. Tengo una de 50. Pues vamos a jugar esta, que también está bien. Bueno, no. Tenemos también una de 100. Vamos a darle a 100 mejor. ¿Qué es más? Le toca a Dave. Y juega a Go. Robo. Seguro que ya te acuerdas de cómo robar. ¿A que sí? Voy a hacerlo. Robo fin del límite. Vale. Nos viene bien por si limita nuestra velocidad. Busquemos. Chocar, ¿no? Más gasolina tampoco. Reparar tampoco. Nueva rueda tampoco. Eh, ¿oís esto? Esto es que ya no hay más cartas si movemos el dedo a la izquierda. Vamos a movernos otra vez. No. Más gasolina tampoco. Tampoco quiero chocar. Eh, podemos pincharle una rueda. ¿Habéis oído el ding del final? Eso es que podemos hacerlo. Así que voy a pincharle una rueda. Dos veces con un dedo para jugar la carta. Mirad. Vale, perdonad. No he pinchado una rueda. Le he quitado la gasolina. Lo siento. Pero bueno. Igualmente hemos hecho que se tenga que parar. Voy a robar. Consigo una de go. Nos viene bien por si nos para. Voy a jugar la de 50 que conseguí antes. ¿Te acuerdas? ¿Ganaremos? Le toca a Dave. Y tira una de reparar. Robo. ¡Una de 200! Esa es súper buena. Voy a jugarla. ¡Bien! Le toca a Dave. ¿Qué hará Dave? Y descarta una carta de rueda nueva. Robo. Bien, una de 75. Pues la juego. Turno de Dave. Tira otra carta de rueda nueva. Vaya, parece que no necesita ninguna. Robo. Vale, no sé si puedo pincharle una rueda aparte de dejarle sin gasolina. ¿Probamos? Voy a dar. Vale, la acumulación de problemas no te deja hacerla. Así que no podemos darle. Así que voy a descartar una carta. Descarto Crash. ¿Recuerdas cómo se descarta? Tres veces con un dedo. Torno de Dave. Y tira una carta de 50. Robo. Bien, una de 50. Vamos a jugarla. Pincha ruedas, ¿no? 50. Aquí. Le toca a Dave. Vale. Consiguió una de gasolina. Robo. Una de 100. Bien. Me gusta. Voy a darle a esta. 100. You played 100. You scored 700 points for distance. Zero points for power cards. And zero points for power ups. You scored an additional 400 points for a completed trip. 500 points for a shut up. Your total score is 1,600 points. Dave scored zero points for distance. 100 points for power cards. And zero points for power ups. You scored 1,600 points. And beat your prior high score of zero points. Congratulations. You should post your score to Twitter or Facebook by tapping the screen twice with two fingers. Swipe up to play again. Or swipe up with three fingers to return to the main menu. Te explico lo que acaban de decir resumido, ¿vale? Nos ha dicho los resultados. ¡Hemos ganado a Dave! Dave ha perdido. ¡Es genial! Y también te dice que has batido tu récord. Es decir, que has tenido más puntos que antes. Y ahora te da opciones. Puedes compartir lo guay que eres y que has ganado en Facebook o en Twitter pulsando dos veces con dos dedos. Pero como yo nunca he hecho esto, no lo voy a hacer. Puedes jugar otra vez dando una vez abajo con un dedo. O ir al menú principal dando con tres dedos hacia arriba. Como yo ya no quiero jugar más, voy a salir del juego. Pero antes quiero despedirme y decirte que espero que sea útil para ti. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!